Música Mechita de mis ensueños, muñequita seductora Tu juventud atesora, todo un mundo de ilusión El misterio de tus ojos me ha robado toda la calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita de mis ensueños, muñequita seductora Tu juventud atesora, todo un mundo de ilusión El misterio de tus ojos me ha robado toda la calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita eres linda, tus ojos, tus ojos me fascinan Tu boca, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar Mechita tú bien sabes lo mucho, lo mucho que te quiero Por eso te ruego no me hagas sufrir más Música Mechita eres linda, tus ojos, tus ojos me fascinan No me hagas sufrir más Por eso te ruego no me hagas sufrir más Música Música